Me encuentro en Finca Villaguerrero, el mercado de flores más grandes de América Latina. Este surte a los demás mercados, como el de Jamaica. Y encontramos variedad también de orquídeas, como podemos ver aquí. Son aproximadamente 10 hectáreas de naves, con una variedad impresionante de flores de todo tipo. También cabe mencionar que hay muchos viveros en donde se producen estas flores, estas bellas flores. Los viveros se encuentran alrededor de aquí, de esta localidad, en los cerros, tienen los invernaderos. Invernaderos y viveros de flores. Finca Villaguerrero. Finca Villaguerrero, Estado de México. Finca Villaguerrero. Lo que hace la naturaleza. Realmente es impresionante. Desde el mercado de flores más grandes de Latinoamérica, para ustedes, como siempre, su amigo, mi servidor, el Dr. Hueso.